Ahora, aparte de que no tengáis ni novia ni nada, ¿qué pasa? ¿Que sois pobres? Sois pobres como yo, ¿eh? Cabrones, pues bueno, el que sea rico, pues que se pague unos litros. Ahí viene. ¿Quién viene? La canción del pobre. Soy pobre, tanto me da, y cada mañana me levanto pa' ir a currar, pa' ir a currar. Soy pobre, tanto me da, tanto me da, y cada mañana me levanto pa' ir a currar, pa' ir a currar. La verdad, la verdad, me da lo mismo, la verdad, la verdad, este delincuismo. Y luego dicen que la gente mala está en la calle, y dicen que la gente mala está en la calle. Y yo, que trabajo en la obra, y arreglo las aceras y las escaleras, y estoy en la calle. Y algún día lo conseguiré. Con mi cabecita pensaré que quiero ser, que quiero hacer, yo de mayor, yo quiero ser, yo quiero ser artista, artista, y hay que asentar la cabeza muy bien para conseguirlo, hay que asentar la cabeza muy bien para conseguirlo y ponerte a tu lado, y conseguir lo que te pongas tu de meca, y lo primero es sacar una canción para ser artista, es sacar una canción para ser artista. Como todas las canciones, lo la y 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 lo la. Gracias.